Angulo, RPP Noticias. Y el Ministro de Cultura entregó a representantes indígenas el reglamento de la Ley de Lenguas Indígenas para que más de 4 millones de peruanos puedan ser atendidos por el Estado en su propia lengua. Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y qué mejor manera de empezar un homenaje en el marco de esta fecha que deleitándose con el Hino Nacional en Quechua entonado por el Coro de Niños del Ministerio de Cultura. El Perú posee 47 lenguas habladas por más de 4 millones de ciudadanos, lo cual lo convierte en uno de los países con mayor diversidad en América Latina. Por esta razón, el Ministro de Cultura, Jorge Nieto, entregó el reglamento a representantes de los pueblos indígenas, andinos y amazónicos. El objetivo de la reglamentación y de la ley es preservar, promover y expandir el uso de las lenguas originarias para que estas poblaciones tengan, digamos, no solamente el derecho a la expresión en su propia lengua, sino que cada vez que perdemos una lengua, perdemos una sensibilidad, una manera específica de vivir el mundo. La norma garantiza que puedan usar sus lenguas originarias en cualquier espacio público o privado. Todos los servicios que se brinden en los lugares donde haya lenguas originarias mayoritarias deberán ser prestados en las lenguas originarias mayoritarias de esas zonas. Con este reglamento se pretende abrir un camino multilingüe para que dicha población tenga acceso a servicios públicos con pertinencia cultural. El tema no solamente, como lo dije hace un rato, es reconocer, digamos, una deuda que tiene el Estado peruano con sus poblaciones originarias, es también una forma de incentivar la seguridad de nuestras poblaciones y el orgullo de ser lo que somos. Dentro de las próximas semanas, el Ministerio de Cultura creará una comisión multisectorial que deberá diseñar y formular la política de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad en un proceso que contará con la participación de los pueblos indígenas. Andrea Chavarri, RP Noticias.